En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre las del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre las de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue a la luz y vio Dios que la luz era buena y apartó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue a la tarde de la mañana otro día Who's there? Did I need somebody? Anybody there?